¿Qué piensa que ahora está a la venta por robar los flow? Maniga, no hay comparación cuando entro a la cabina El 10 de la Argentina en esto de narrar los textos que los apadrinan En otra liga, su padre juega en otra liga Es 2020 y al Bumbable sigo dando vida No tengo que cambiar la boni, tirar pose Es consecuencia de mis pasos, seguir siendo un prócer No compro con el falso caso que todos conocen Yo no me caso con ninguno de todos sus dioses Descose el beat, el real G pone la street al mando El doping me da positivo como Diego Armando Y vos hablándome de drogas que me estás contando En el barrio y en el penal no te captan el mambo